Este es el comienzo del fin del imperio español en América. La guerra que hace Bolívar nace con nosotros. ¿Podríamos vernos esta misma noche? Hoy no va a ser posible, Marquesa. ¿Qué va a ser, general? Reúnete con Bermúdez y armen la fuerza más temible que recuerden estas tierras. Este armisticio es una farsa. Pronto estaremos en el campo de batalla. Y los refuerzos de tropa ya no vienen. El reinicio de la guerra es inminente. ¡Caballería! Muy bien, cabo Capote. Gracias, general. Hola a toda Venezuela. Programa 360 del día de hoy se encuentra en la casona cultural Aquiles Nazoa con este hermoso cielo y este hermoso ambiente. Una de las locaciones que fue utilizada para la filmación de la serie Carabobo Caminos de Libertad. Hoy vamos a conversar con nuestro invitado especial. Se trata del creador, que además es historiador, guionista, director de la serie Carabobo Caminos de Libertad. Y aquí está con nosotros el señor Luis Alberto Lamata. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a 360. ¿Cómo está, María Antonieta? Bueno, muy bien. Hoy con muchas ganas de conversar cómo ha sido la génesis de Carabobo Caminos de Libertad ahora que ya está al aire la segunda temporada. ¿Cómo ha sido este proceso de llevar una historia tan hermosa de la independencia de Venezuela a la pantalla, respetando además la historia, el concepto, respetando al público venezolano y con los más altos estándares audiovisuales que se han hecho hasta ahora en el país? Mira, te voy a echar el cuento desde una perspectiva muy subjetiva y personal. Porque yo decía que este proyecto para mí tiene mucho de sueño cumplido. Yo en algún momento, desde hace un par de años, pensando en qué película me gustaría hacer, comencé a desarrollar una sinopsis sobre Negro Primero, que es un personaje que se sabe muy poco. Hay algunos datos y respetando esos datos, respetando esas verdades, quise contar su historia en una película. Y de repente ocurrió algo en medio de la pandemia. Yo recuerdo que estábamos en un punto donde, así como el resto del planeta, yo apenas salía al automercado y a la farmacia, nada más. Y de repente me llaman y me dicen, oye Luis Alberto, tú tienes algo de Carabobo, porque viene el bicentenario y hay interés en hacer una producción audiovisual. Y yo inmediatamente saqué mi sinopsis de Negro Primero y me encontré en algo incluso más hermoso, porque me dijeron, bueno, porque realmente queremos ver más de la batalla. Y entonces yo propuse, bueno, contemos varias historias. Así como contamos a Negro Primero, contemos a Bolívar en esos años. Contemos, por ejemplo, algún personaje de ficción que sea relevante. Y así nació el cabo Capote. Esta chica vestida de hombre que pelean en la batalla, basándonos más en hechos reales. Y así empezó a crecer y a crecer y a crecer el proyecto. Y se convirtió en algo pues muy importante. En algún momento habíamos pensado en tres horas de serie. Después viendo el material que teníamos dijimos, bueno, pero vamos a llegar a nueve. Y después cuando estábamos haciendo las nueve dijimos, bueno, podemos llegar a las doce con el mismo esfuerzo. Porque claro, seamos sinceros, los recursos no son infinitos. No tenemos un presupuesto gigantesco y del que te puedas, digamos, aprovechar para hacer una cantidad de cosas. No, hay unos recursos que son los correctos y que tenemos que administrar de la manera más prudente posible y de la manera más racional. Y afortunadamente tuvimos un equipo muy profesional en todas las áreas. Háblame de ese equipo, maestro Luis Alberto. Ha sido un gran equipo, ha sido un despliegue quizá único en el país. Irse a Tinaquillo a grabar unas escenas de la batalla Carabobo, Caminos de Libertad, desplegar toda una producción que incluye no solo actores y actrices, sino también animales en el caso de los caballos que usaron para la batalla, etc. ¿Cómo fue ese despliegue en pandemia en un país bloqueado grabando una producción de alta factura? Además en exteriores. Cuéntenos un poco de eso. Mira, nosotros decidimos, la serie, como la serie va contando cuatro historias en paralelo, cuatro grandes historias, nosotros decidimos comenzar por lo más complicado y lo más costoso, que era la batalla. Entonces nos fuimos a Tinaquillo a hacer la batalla. Hacerla además en una locación que es muy cercana a donde ocurrió la batalla verdadera. Es decir, el paisaje que tú ves en esa escena se parece mucho al paisaje original de Carabobo porque estamos pegaditos. No podíamos hacerlo en Carabobo porque lógicamente el campo de Carabobo tiene ahora unos monumentos, tiene alguna serie de cosas que nos hacían difícil grabar. Esto es igualito a como era Carabobo. Llegamos a ser en algún momento cerca de mil personas. Cerca de mil personas entre técnicos, actores, extras. Cuando hablamos de extras estamos hablando de caballería, de infantería. Es decir, que de paso un gran saludo a toda esa gente de Tinaquillo y los alrededores que se portó maravillosamente e hizo de esta película y de esta serie algo totalmente suyo. Nosotros sí tomamos todas las medidas de bioseguridad posibles, pero yo te confieso que estaba preocupado porque todavía el país estaba en pandemia. Yo no sé finalmente si fueron esas medidas de bioseguridad que estábamos en una especie de burbuja, relativamente aislados, que trabajábamos bajo el sol, con viento, que el estado acoged es de los estados que mejor números tuvo en cuanto a incidencia de la pandemia. Lo cierto es que no hubo ni un solo caso. No tuvimos ni un solo caso. Los tuvimos cuando nos vinimos a Caracas. Tú decías ahorita que esta hermosa casa convertida en centro cultural fue una de las locaciones. Nosotros rodamos la batalla, estuvimos un mes rodando todo lo que es la pura batalla de Carabobo y ya después nos vinimos a Caracas a otras locaciones, entre ellas esta casa. Esta casa fue para nosotros un monasterio. La convertimos en un monasterio en algún momento, pero también fue el sitio del Congreso de Angostura, donde Bolívar de alguna manera impulsa el nacimiento de Colombia. Y así estuvimos en las casas coloniales más importantes de la ciudad. Estuvimos en la Quintanauco, estuvimos en la Hacienda La Vega, estuvimos en la Cuadra Bolívar, que era una casa que Bolívar utilizó mucho y que él quería de manera muy especial. Todas ellas fueron circunstancias muy distintas, porque esta es una serie que trata de contar todos esos caminos que van hacia la batalla. ¿Cómo fue que llegó Bolívar? ¿Cómo fue que llegó Capote? ¿Cómo fue que llegó Negro primero? Entonces, de alguna manera, la historia se abre como en un abanico muy grande de circunstancias, de situaciones. Es decir, no es esta serie un puro evento bélico o militar. Es decir, obviamente la batalla es muy importante y tratamos de contarla con la mayor emoción posible. Y cuando te digo emoción, recordando un poquito lo de Tinaquillo, yo traté todo el tiempo de no desconectarme del niño que escuchó la historia de la batalla de Carabobo. A eso quería ir justamente, maestro. Nos han presentado la batalla de Carabobo desde nuestras escuelas en textos. Quizás se ha llevado a la pantalla en algún momento, pero Carabobo Caminos de Libertad tiene muchísimos más matices y nuevos personajes. Vamos a ahondar un poco en esos personajes de ficción y además los históricos. ¿Cómo han estado en ese proceso de creación? ¿Cómo han sido formados esos personajes para Carabobo Caminos de Libertad cuando alguien se siente en la pantalla y dice este es Bolívar, este es Negro primero? ¿Cuál ha sido ese proceso de construcción de personajes y además de que los actores lo encarnen? Mira, lo primero fue reunir un equipo de escritores muy profesionales, muy talentosos, conocedores de la historia de Venezuela y yo siento que logramos trabajar en equipo de manera muy creativa porque trabajábamos colectivamente todas las historias insisto que son como cuatro vértices batalla, Negro primero, Capote y Bolívar y de ahí se desprenden muchísimos personajes y finalmente cada uno se encargó ya individualmente de uno de los procesos Carlos Tavares trabajó, Negro primero, Nayaurí Jiménez trabajó todo lo que es Capote, José Antonio y José Luis Varela trabajaron lo que es Bolívar, el Congreso de Angostura la historia de su relación con Pepita Machado mientras yo me iba encargando de todo lo que era la batalla echar el cuento de la batalla que era lo primero que íbamos a rodar pero en definitiva todos trabajábamos en lo de todos y sabíamos en qué estaba cada quien eso fue fundamental después, ¿qué implicó esa manera de trabajar? que entonces teníamos una serie enorme enorme en el sentido que contaba muchas historias y que obligaba a un elenco gigantesco un elenco, yo no recuerdo haber trabajado en ninguna serie donde tantos actores de tanta importancia tuvieran una participación ¿por qué? porque son mucha gente porque no solo queremos contar la batalla desde el punto de vista de los generales, de los héroes no, no, queremos contarla desde el hombre a pie desde el hombre de pueblo desde la mujer más sencilla como el caso de Capote que tiene una historia particular y personal muy difícil y había que contar esa historia de Capote queríamos contar, por ejemplo, otras historias además de esas cuatro que eran fundamentales para nosotros un realista, un español, el sargento Kelarre interpretado por Alberto Alifa es decir, ¿cómo era la vida de esos españoles? este español además que va a tener un hijo con una india que está trabajando en la cocina del bando español porque eso es pueblo también eso merece que se les cuente contamos la vida, por ejemplo, de un oficial irlandés ¿qué pasó en Irlanda? ¿por qué termina en Venezuela? ¿cómo es ese viaje de Minchin? del capitán Minchin que es un personaje histórico el Minchin histórico es parte del Panteón Nacional está en el Panteón Nacional y poco sabemos los venezolanos de ese esfuerzo de esos irlandeses, de esos ingleses, escoceses que no eran como algunos quieren pintar mercenarios no, no, esa gente dio su vida esa gente arriesgó la vida y tenía razones para venir eso queremos contarlo también un personaje muy hermoso que interpreta Egon Ilka es decir, en cada paso esta serie se encontraba con una enorme cantidad de dificultades sobre todo por el tamaño sobre todo porque todo era muy grande o sea, todo era eso ¿cómo te las arreglas durante un mes y pico en Tinaquillo? con mil personas Carabobo Caminos de Libertad además tuvo un plus que fue crear el arte y el vestuario y utilería para tantas personas no es que hubo un hall de vestuario que ya existía sino que ustedes crearon para Carabobo Caminos de Libertad ¿cómo fue ese proceso de recrear el arte para Carabobo? pero también ¿cómo se involucró la gente de las localidades en la construcción de estos vestuarios y de la utilería? mira, ahí hubo un equipo maravilloso capitaneado por Tania Pérez tal cual como lo dices tú o sea, en Venezuela no tenemos depósitos de vestuario de época había que hacerlo, había que comprar las telas había que hacerlo además con rigor histórico averiguamos cómo era cada uniforme cada uniforme que tú ves ahí de los batallones es tal cual como era porque nos averiguamos los colores qué tela puede dar la textura que seguramente tenían esos vestuarios en la época pero no solo estamos hablando de uniformes estamos hablando de los trajes de las mujeres que eran bastante complejos aquí en la serie hay fiestas tenemos el, como lo mencioné el Congreso de Angostura tienes que vestir ese poco de diputados tienes que vestir ese poco de gente es decir, fue un esfuerzo enorme enorme, enorme pero es parte, te confieso del disfrute de hacer una serie de época y saber que la estás haciendo con seriedad saber que, yo una vez entré al taller de vestuario y estaban confeccionando un uniforme y de repente escucho teníamos un asesor histórico muy conocedor de lo que era el vestuario de la época José Peña y de repente estoy escuchando una discusión entre él y otra persona que también estaba muy preparada de si eran siete u ocho botones no, es que son ocho no, que son siete yo por dentro decía oye, si cuando yo ruedo esta película alguien tiene tiempo de contar los botones no hice mi trabajo como era pero me lo guardé porque compartía con ellos ese querer reproducirlo de la manera más fiel posible porque quieras que no eso va a algo intangible va al espíritu de la serie y es hermoso que todo el elenco que todo el equipo se empapara de eso sintiera esa misma emoción y me refiero a todo el mundo a la producción el trabajo desde la producción ejecutiva con Anthony Gómez o Miguel Delgado que es un poco el artífice de todo este engranaje que finalmente salió adelante Alexander Barrueta el director de fotografía mis camarógrafos Luisote Moñoño la lista es infinita no sigo porque bueno mencionar a Mario Nasoa que ha trabajado con tantas películas conmigo y que nos permite un sonido extraordinario o el equipo de Ernesto Ceballos en postproducción es decir todo el mundo se empapó de hacerlo bien de no solamente producir una serie de carabobos sino dejar el alma para que quedara lo mejor posible yo creo que eso fue muy emocionante creo que la han dejado además porque sabemos que ha sido maratónico el proceso de producción y postproducción simultáneo además una postproducción que viene cargada de elementos tecnológicos interesantes y además innovadores en el país ¿cómo han tomado este proceso de producir, rodar pero a la vez también estar allí ya comenzando a editar a montar la serie? ha sido un proceso bastante complejo cuéntenos desde su experiencia como director mira uno de nuestros retos era poder estrenar el primer capítulo el día del aniversario de la batalla de Carabobo y llegarle no era fácil de hecho mucha gente del medio aquí y afuera nos dijo mira no es imposible y nosotros sabíamos que lo podíamos lograr pero ¿qué implicaba? por ejemplo nosotros rodábamos en la mañana y ese material inmediatamente lo recibía el equipo de postproducción que se mudó a Tinaquillo y hay una cantidad de equipos muy delicados que fueron trasladados con el mayor cuidado hasta Tinaquillo entonces nosotros rodábamos ellos trabajaban yo rodaba todo el día en la noche chequeaba lo que ellos habían estado editando ese material después tenía que ir a sonido ha sido un proceso delicado y contra el tiempo pero nunca nos dejamos abrumar por esa presión sentimos que esa presión era parte de lo que teníamos nosotros a lo que teníamos que responder como profesionales porque afortunadamente en el equipo técnico yo contaba con gente con la veteranía suficiente para no no dejarse abrumar por tantas circunstancias yo creo que algo porque tuve la hermosa oportunidad más de compartir varias veces en el rodaje el cariño la hermandad y la camaradería en los equipos sin duda se deja ver es esa parte de esa entrega y esa convivencia para rodar un proyecto como este si por supuesto sobre todo cuando tu tienes equipos tan enormes y tan grandes como ha sido este pero yo te confieso y lo digo a riesgo incluso de parecer cursi pero yo le doy gracias a la vida por Carabobo yo te comentaba hace un momento que esto es un sueño cumplido que es un proyecto que de alguna manera yo he tenido siempre casi desde niño casi desde que me echaban los cuentos de la batalla de Carabobo y yo veía esa película en mi cabeza y haber tenido la oportunidad en este momento de mi vida y mi carrera de ejecutarla de verla realizada de compartirla con el país de decirles mira esta es nuestra historia estos somos vale la pena que nos veamos bueno muchas cosas que contar de Carabobo pero lo vamos a ir haciendo poquito a poco porque así está Carabobo saliendo todos los días además en esta nueva temporada ya son dos temporadas maestro su invitación a todos los venezolanos y a quienes también se van a conectar a través de Carabobo Caminos de Libertad a ver este hermoso proyecto y a conectarnos con nuestra historia su invitación a través de 360 mira yo los invito a ver Carabobo Caminos de Libertad yo insisto mucho en que se trata de ver a esos seres humanos en sus dolores en sus dramas en sus humores y en sus buenos humores porque hasta comedia hay en esta serie porque es posible la comedia en medio de la guerra los venezolanos siempre tenemos tenemos buen humor pero sobre todo encontrarnos con esa piel con esa sangre con esos huesos que se sacrificaron de alguna manera por una visión de soberanía por una visión de dignidad que es muy importante para los venezolanos yo espero poderlos emocionar tal cual como este enorme equipo se emocionó haciendo esta serie bueno que viva Carabobo y nuestra historia también muy valiosa gracias maestro por este tiempo gracias a ti y por regalarnos este hermoso proyecto Carabobo Caminos de Libertad gracias a ti sigan con más de 360 nosotros desde la casona nos despedimos por esta oportunidad Carabobo Caminos de Libertad www.carabobocaminosdelibertad.com y también a través del instagram arroba carabobocaminosdelibertad siganla carabobo Caminos de Libertad www.carabobocaminosdelibertad.com carabobocaminosdelibertad